¡A suerte tendré! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Loto! ¡Dejame la vida! Bienvenido a cada jugador que nos acompaña esta mañana de lunes 22 de julio del 2024. Cuando el reloj marca las 11 en punto de la mañana. Te saluda K-Talent y es momento de ganar mucho más con jugatres. Suerte y con boleto en mano porque tu primer dígito seleccionado es... ¡Cero! Tu segundo dígito. ¡Cero! Seguir. Tu tercer y último dígito. Siete. Tu número ganador. Jugatres es el 067. ¡Felicitad esa voz que lograste ganar junto a Jugatres! Es momento de ganar a Locatracho al otro lado del set junto a Abigail. ¡Suerte! Muy buenos días jugador. Qué placer estar con ustedes en este inicio de semana. Espero que se encuentren bien porque llegó el momento de ganar a Locatracho junto a premiados. Pero mientras eso se mezclan, te comento que me encuentro en la grata compañía de nuestro notario quien da fe y legalidad a cada uno de nuestros sorteos. Ahora sí, espero que estés listo porque conoceremos ese primer dígito en tu primera posición. Mucha suerte porque este es el 5. Tu segundo dígito, 4. Tu número ganador es el 54 con su catrachada, Patero. Atentos porque en la segunda posición tu primer dígito es 9. Tu segundo dígito, 7. Tu número ganador es el 97 con su catrachada, Paila. Con mucho gusto reitero tus números ganadores para premiados. Posición 1, 54. Posición 2, 97. Muchas felicidades. Ahora sí, espero que estés listo porque ha llegado el momento de pegar y ganar junto a Pegatres. Te deseo mucha suerte porque conoceremos esos tres afortunados números. Atentos porque tu primer número es 68. Tu segundo número, mucha suerte. 17. Tu tercer y decisivo número para Pegatres es 30. Tus números ganadores para Pegatres son 68, 17 y 30. Muchas felicidades. Ahora sí, es momento de soñar y ganar junto a diaria. Pero antes, acompáñame a incorporar las esferas al juego para poder conocer esos dos dígitos que forman tu número ganador. Pero mientras esas se mezclan, te comento que la familia Loto estamos muy felices ya que somos más de 3,500 puntos de venta Loto a nivel nacional. Después de esta excelente noticia, conoceremos tu primer dígito. Mucha suerte porque este es el 9. Si eres jugador de la línea del 9, atentos porque tu segundo dígito es 1. Tu número ganador es el 91 con su símbolo de sueños, Tortuga. Muchas felicidades. Pero si eres jugador para Multiex, Erankei, que te dé la suerte. Así es, acompáñame a saber tu esfera favorecida para Multiex. Suerte, jugador, porque tu esfera seleccionada es... Atentos. Jugada gratis. Te recuerdo que tienes una jugada gratis por el mismo monto invertido en diaria. Pero si eres jugador para más uno, acompáñame a seleccionar ese número esperado. Suerte. Atentos. Y este 6. Felicidades. Y con gusto repito tus números ganadores para diaria. 91 con su símbolo de sueños, Tortuga. Para Multiex, jugada gratis. Y para más uno, 91 más 6. Felicidades a cada jugador que logró ganar en esta mañana. Así es, espero que haya sido uno de nuestros felices ganadores. Y recuerda que Loto te cambia la vida. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. Loto.